Vamos a esta cuestión de tener la casa propia un sueño, pero la verdad es que juntar la plata para comprarla es algo prácticamente imposible para la mayoría de las familias de la Argentina, a no ser que tenga la posibilidad de un crédito, y esta es una línea nueva. Una línea nueva, un poco más accesible, pero tampoco súper fácil. Algo de plata tenés que tener, no se financia el 100%, tenés que tener algo de ahorro. Y como lo habíamos anticipado el día de ayer, digamos, pico en punto al Banco Nación, y ayer a la tarde hubo una conferencia donde se sumaron el Banco Provincia y el Banco Ciudad a líneas de créditos hipoticarios con distintos matices. Si te parece, vamos a ver los primeros... Los detalles más importantes, los diferentes requisitos en el Banco Provincia. Bueno, el Banco Provincia ofrece un plazo de máximo hasta 30 años, esto quiere decir hasta, podés hacerlo en 10, en 15, en 20, en lo que puedas. El valor máximo de la vivienda, esto es importante, no tiene que superar los 3.600.000 pesos. Es decir, te pone un tope de la vivienda que podés comprar. Esto rige para créditos en todo el país, no es para la Ciudad de Buenos Aires, también lo quiero aclarar. La tasa de interés anual es de entre el 5,9% y el 7,9% según seas cliente o no. Esa es la variación. Y el monto máximo, el préstamo, es decir, lo máximo que te van a dar de plata, según tus ingresos, que la cuota no puede superar el 30% de lo que ganás, es de 2,7 millones de pesos. Y te financian, acá es lo que decíamos, en este caso, el 75% de la vivienda. El otro 25% lo tenés que tener en efectivo. Bien, Laura, es importante remarcar que en estas líneas de créditos, las prioridades no están solamente para aquellos que tienen familia a cargo, por ejemplo, que tienen chicos. Una persona soltera, tranquilamente puede esperar que le den el crédito. Exactamente. Los que tienen la prioridad con familia a cargo es el plan Procrear, que fue el primero que se lanzó, donde hay un ranking según las necesidades de vivienda de las personas. O sea, aquellas personas que tienen hijos discapacitados a cargo, adultos mayores a cargo, tienen mayor prioridad de obtener el crédito que aquellos solteros sin hijos, por ejemplo. Entonces, en esta línea de créditos de bancos oficiales, no es así. Se califica en base a lo que uno gana, en base a su sueldo. Vamos ahora al Banco Ciudad de Buenos Aires, los detalles de cómo es el crédito en este banco. Vamos con lo mismo. En este caso, todos son similares, un plazo máximo de hasta 30 años. Acá es distinto a los demás. No tiene un máximo la vivienda, un tope máximo. O sea, podés comprar la vivienda que quieras y te dan los ingresos. No tenés un tope. Una tasa de interés anual para todo lo mismo, seas cliente o no, que es del 5,9%, que es la más baja comparada con el banco anterior. El monto máximo del préstamo es de 2 millones de pesos. Y también acá lo mismo, el porcentaje de la vivienda, o sea, lo que te financian es el 75%. Recordemos que los otros, el Banco Nación, que fue el primero, te financia el 80%. Más o menos son todos parecidos. Fíjate que hay muy poca variación de porcentaje entre lo que te ofrece un banco y el otro.